a ver Nelo, que cuentes a yo este año primero, guaja bebe, ostia no fuma no fuma de que tan embrague me ha tolido con un chaval que bebes ahi das? dame unos fines la cabeza ya chuba al barco, chuba al barco tu, tú, pate que ha llegado de aquí, pero no perdón de ahí chuba al barco, chuba al barco pegadlo, vas a grabar fleck, un crack echarme un culi, no que tu hice? ehh no visteis la peli? ehh no visteis la peli? desde que me le apetece? lo de soy el potro de calgaso no lo visteis, no lo leisteis no lo visteis, no lo visteis no lo visteis, no lo visteis no lo visteis, no lo volisteis queden dos, uno para el otro uno para el otro que si, yo te la otra vez ahhh ahhh eh, no se como me hago para las cuatro ahhh ahhh yo quería que eran los dos y cuarto tio ahhhh oye ahhh va tio ahhh jajjaja jajjajaja jajjaja 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 para dar, no pausa ¿Que? ¿Has echado miel? ¿Eh? ¿Está un descansador profesional? Bueno, me deja aquí Mira como lordeña Mi madre, echalo un poco más... Pa' bajo, chico Derrochando A media altura A media altura, a media altura Churrago Churrago, baby Churrago, yeah Oh, por favor, mira eso Mira que nulo, tío Es que yo... Fleque, tío No, no, Eloy no, a Dash Si, no, es que acabo de beber, eh No, que yo acabo de beber, chico Que bebo de la cámara, dame la cámara y bebe Take it, negro Oh, nice What do you say? Your mother's bitch Very, very, very barata, además Jodeme No, que creo que lo pare, tío Parelu Puede, tío No Está grabando, joder Me cago en 10, como para beber ahora, amigo Ya tengo como una perra que estáis Bueno, a todo esto, te deis a entradaes Dile, el budismo estuviés, ya no sabáis Ya, ya Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos en primera! ¡Vamos en primera! ¡Vamos en primera! ¡Vamos en primera! ¡Vamos! 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 No hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado, esto va por ti, amigo Eterno preciado